Hoy en Onsalus te explicaremos qué alimentos debes consumir para poder frenar una diarrea. Las causas por las que puede estar lidiando con una situación tan incómoda son diversas. Entre ellas se encuentran virus, bacterias y parásitos, cirugías a nivel abdominal o enfermedades digestivas crónicas, entre las cuales se encuentran colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn. ¿Qué debes consumir para cortar la diarrea? 1. Agua de arroz. Se debe cocinar el arroz por 20 minutos y colarlo. Luego se consume el agua de arroz a temperatura ambiente. Este procedimiento puede realizarse tres veces al día. 2. Bicarbonato, agua y limón. Se debe ingerir mucho líquido combinado con limón y bicarbonato. Ambos tienen efectos antidiarreicos, de forma natural, por sí solos. 3. Manzana. Es la fruta antidiarreica por excelencia. Para obtener sus beneficios, se debe consumir pelada, pues posee mucha fibra. Además, debe estar cocida o asada. Si te interesa cenar de una manera más saludable y perder peso, no te pierdas el vídeo que te dejamos en la tarjeta. 4. Té de manzanilla. Las propiedades medicinales con las que cuentan las flores de manzanilla son muchas. Entre ellas, calman los nervios y la ansiedad. Es excelente en los casos de diarrea, producto del nerviosismo. Esta planta es utilizada para tratar la inflamación intestinal, además de ser antiespasmódica. Se puede consumir hasta tres tazas al día. 5. Yogur. Aporta excelentes beneficios debido a bacterias buenas, conocidas como lactobacillus, acidophilus o bifidobacterium. Estas actúan restituyendo el equilibrio del colon y eliminan aquellos organismos que son perjudiciales para él. Si este vídeo está ayudando a resolver tus dudas, recuerda que puedes colaborar con el canal a través de un superthanks. 6. Jengibre. En los casos donde la diarrea sea causada por una intoxicación alimentaria, es excelente su uso, ya que disminuye los calambres y dolores abdominales. Puede ser consumido en forma de té. 7. Peras. Es la segunda fruta más utilizada para cortar la diarrea. Debe consumirse, al igual que la manzana, pelada, cocida y en forma de compota. 8. Zanahoria. Es una verdura con alto contenido nutritivo. Debe consumirse en sopas o puré. Evita la deshidratación, producto de la diarrea. Además, aporta potasio, fósforo, calcio y magnesio. Estos minerales restituyen el equilibrio de la flora intestinal. 9. Plátanos. Es uno de los mejores alimentos para cortar la diarrea. Es rico en agua y potasio. Por si fuera poco, se encarga de equilibrar las funciones digestivas. Y hasta aquí este vídeo de OnSalus sobre los 9 alimentos que te ayudarán a cortar esa molesta diarrea. Si quieres seguir aprendiendo sobre una alimentación sana, no te pierdas la lista de reproducción que te dejamos aquí al lado. Déjanos un like y escríbenos tus dudas o sugerencias en la sección de comentarios. Hasta la próxima.